¡Suscríbete al canal! Nos separamos, es en marzo del 98, Mar del Plata. Casi nos separamos. Casi nos separamos, tocando en una disco que nos llamaba Chocolate y nos cortaron la luz y... Claro, fuimos a una convención de la compañía discográfica que iba a editar nuestro disco, que era EMI. Fuimos a tocar a la discoteca y el billyote no tuvo la mejor idea que al segundo tema cortarnos la luz. Y nosotros teníamos un set de cuatro temas, unas ganas de tocar. Y sabíamos tres, pero... Imaginate, recién arrancábamos, antes de que saliera el disco, Y bueno, ahora me acuerdo de yo que era un muchacho calvo. Venía el sábado 5 a cortarnos la luz a la Luna Park. Gil. Ahora me voy a buscar, ¿viste? Cuando vas a llevar de plata me la da.